Está listo el protocolo de seguridad para el periodo vacacional decembrino en la Universidad Autónoma de Sinaloa, el cual entra en vigor a partir de este jueves 21 de diciembre hasta el día 4 de enero. Un plan de trabajo en el que participarán veladores, intendentes y vigilantes, anunció Fernando Medina León. El director de personal de la Casa Rosalina dijo sentirse satisfecho con este cierre de año gracias al gran equipo que lo respalda. También es algo muy importante, pues ahorita giramos los oficios y también hablamos con los comandantes de la Policía Municipal para que nos ayuden en las mañanas, en las tardes y en las noches para dar rondines. Ya tenemos muchas personas de ellos que nos han venido ayudando en todo el transcurso del año. Añadió que este año fue fructífero para el departamento no solo por la cuestión de capacitación para todo el personal que conforma esta área, sino por los logros obtenidos en cuestión de gestión de la calidad, en la cual también se han obtenido buenos resultados. Por su parte, Candelario Ramos López y Gonzalo Granados Loza, coordinadores de seguridad universitaria, dijeron estar listos. Vamos a estar muy pendientes de aquí, de todo lo que pasa aquí en la universidad. Vamos a estarle informando al director de personal, que es Fernando Medina León. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que pasa aquí. El plan que tenemos ahorita implementado para la seguridad, lo que corresponde a las vacaciones, es un horario de 6 a 6 de la tarde. Son rondines diarios en cuestión de lo que es dentro y por fuera de las instalaciones. Se complementa con veladores, que también ellos llegan en la noche, después del turno de nosotros. Lo que es más que nada proteger y cuidar lo que hay dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Gracias.